Hey, nada, nada, nada va a detener esas ganas de explorar, ven, te unirás Hay un mundo especial que te quiero enseñar, por lo tanto te debes despedir Si el fuego y el agua debes rotar, o incluso si ya no es visible, no está No se sabe que en distancia se encuentre nuestra misión Si uno de nuestros bellos recuerdos dentro de una bola están ahí Un, dos, tres, comienza a correr, el futuro espera, qué emoción en tus bolsillos lo tendrás Conocerte fue genial, pero algo nuevo pronto empezará No hay duda aquí, y sigo en la batalla Ya, te reto ya, después de ir a batallar Llorar o sonreír, tú sabrás Amigos, somos tú y yo Este día verás, este día sabrás, siempre fue nuestra manera El futuro mirar, el mundo revelar No extraño, eso es, haré lo mejor Vamos, incluso si hay que tropezar Vamos, siempre nos vamos a levantar A seguir, te escojo mi meta